El error de Ana Bárbara al cantar el hino nacional en el estadio azteca antes del encuentro entre chargers y chefs sigue dando de que hablar, puesto que algunas celebridades se han pronunciado al respecto. En medio de la lluvia de memes para Ana Bárbara, la joven Ángela Aguilar, hija del cantante Pepe Aguilar, salió a su defensa. La más pequeña de la dinastía Aguilar señaló ante los medios de comunicación que admira mucho a Ana Bárbara, quien la invitó a cantar su sencillo Lo Busqué a su lado. Después de un evento donde Ángela Aguilar pidió la bienvenida a las fiestas navideñas con un encendido de árbol, la prensa cuestionó a la también cantante lo que le pareció la actuación de Ana Bárbara en el partido de la NFL. Ángela no reparó en demostrar cuánto aprecia a Ana Bárbara y en que su interpretación del himno nacional fue estupenda, además de que destacó que es una persona a quien adora y planea seguir sus pasos. Cuando sea grande yo, quiero ser como Ana Bárbara. Al igual que Ana Bárbara, Ángela Aguilar ya pasó por un momento en el que todos los reflectores la enfocaron mientras entonaba el himno nacional de México. La pequeña Aguilar lo realizó en la pelea de Saúl, el Canelo, Álvarez, en Las Vegas. Aunque no le sucedió lo mismo que a Ana Bárbara, también recibió críticas después de que se filtraran vídeos donde se observa mirando su celular antes de interpretar el himno. Los internautas destrozaron a la joven al acusarla de distraerse en redes sociales durante un momento importante. Sin embargo, su padre salió en su defensa para aclarar que Ángela estaba escuchando una explicación que le envió. Las declaraciones de Ángela Aguilar en torno al incidente que tuvo Ana Bárbara abonaron al espíritu conciliador que difundió en el evento navideño al que asistió. La joven cantante externó la felicidad que le provocan las fiestas decembrinas e invitó a sus seguidores a apreciar a sus respectivas familias y tradiciones. La joven reveló que pasará la Navidad con su familia en el rancho El Sollate que se ubica en Zacatecas, donde acuden alrededor de 150 parientes para festejar. Para el siguiente año, Ángela planea continuar en el mundo de la música y explicó que espera sacar nuevas canciones. Además, explicó que para 2020 también quiere pasar más tiempo con su abuela conocida como Flor Silvestre, de quien señaló, se encuentra con buena salud. ¡Gracias!